Creo que la ubicación pasa desapercibida porque no es enterramiento, ya no hay un depósito o una fosa donde se entierra la basura, sino que hay un tratamiento previo con plantas de achicamiento en cada uno de los municipios y con la mayor tecnología que es la que está trabajando en Barcelona y Cataluña, tener la planta más importante en toda Sudamérica, de México para abajo no hay, y el aporte que hace el gobierno de la provincia en invertir para que esto se resuelva. Pero se resuelva definitivamente porque el impacto va a ser ínfimo, nada, no hay humo, no hay incineración, sino hay líquido, lo que significa que la basura pasa a ser rentable para quienes lo utilicen como energía, como compost, y lo que nos sirve también utilizado para recuperar tierras que han sido deprimidas o deterioradas como las canteras.